La sanidad que nos merecemos. Con Paola de Francisco, Noelia Hernández y Javier Leunda. Un podcast de Consalud.es Los plazos siguen corriendo tras las elecciones generales del 23 de julio y nos encontramos ya frente a una de las fechas clave en la Constitución de las Cortes que tendrá lugar el próximo jueves 17 de agosto. El próximo ministro o ministra de Sanidad tendrá que hacer frente a los retos que ya vamos desgranando en este especial sobre la sanidad que nos merecemos. Acceso a la innovación, resistencia antimicrobiana o interoperabilidad serán algunos de estos retos que ya hemos comentado. No obstante, uno de los más relevantes y cuya importancia se ha visto acrecentada tras la crisis del coronavirus es el de las futuras pandemias. La presidenta de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, Rosa Urbanos Garrido, nos da algunas claves para este reto. Lo primero que tendríamos que hacer para evitar nuevas pandemias es reforzar la salud pública. Para llevar a cabo este refuerzo ya se elaboró un informe sobre las lecciones aprendidas tras la pandemia del coronavirus. Hace un par de años se montó un comité de expertos con cuatro expertos independientes que se comprometió a hacer una evaluación de la respuesta a la pandemia del COVID-19 con la idea de que se pusieran por escrito las lecciones aprendidas durante la COVID-19 para no repetir los errores que se pudieran producir. Ese informe ya está entregado. Yo creo que una de las cosas que debería ocurrir es que lo antes posible el informe debería hacerse público porque ahí se contienen buena parte de las medidas que creemos que serían útiles para prevenir pandemias en el futuro o para minimizar su impacto cuando lleguen porque no siempre se puede prevenir una pandemia. Este, no obstante, no ha sido el único asunto que ha quedado en el tintero tras la convocatoria de elecciones anticipadas. Pero es verdad que el adelanto electoral ha paralizado algunos textos que son muy importantes en el ámbito de la salud pública. Pues hay dos que son fundamentales, que es el Real Decreto con el que se regula y aprueba la Red Estatal de Vigilencia en Salud Pública, que se ha quedado parado, y luego el proyecto de ley de creación de la Agencia de Salud Pública, que son dos proyectos en los que el ministerio ha estado trabajando estos últimos años y el dos que CESPAS ha trabajado también de forma muy importante y ahora se han visto paralizados. Por ello, los retos que enfrentar al nuevo ministro o ministra no van a ser pocos. Yo creo que el principal es devolver la confianza a la población en que tenemos un sistema sanitario fuerte y en que somos capaces de gestionar cualquier amenaza colectiva a la salud que nos llegue y también las enfermedades del día a día. En el ámbito de la salud pública yo creo que es urgente que el gobierno que llegue sea del mismo color o de color distinto a borde la ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, el Real Decreto de Aprobación de la Agencia Estatal de Vigilancia. Estos son dos elementos que son fundamentales para reforzar la salud pública. A ello se une también un refuerzo presupuestario nacional y autonómico. La salud pública, pese a no estar muy reconocida, es un pilar fundamental de nuestro sistema y las futuras pandemias son todo un desafío de cara a los próximos años. Lo que no sabemos es de qué tipo de pandemias estamos hablando, pero es probable que sean una nueva enfermedad infecciosa, que se reproduzca fácilmente o podemos estar hablando de amenazas colectivas para la salud, por ejemplo, derivadas del cambio climático. Digamos que el reto es tener posibilidades de rastreo y de detección precoz de los primeros casos para evitar que la pandemia se extienda, marco legislativo claro que nos permita tomar medidas suficientes para contener la pandemia. Las amenazas contra la salud pública además han ido cambiando, siendo una de ellas el cambio climático. Bueno, el cambio climático no sé si es la principal, pero sí es la más visible, porque claro, desconocemos si se está gestando otra enfermedad, otro virus del tipo del SARS-CoV-2 o similar en algún lugar del mundo. Eso no es posible anticiparlo. Lo que sí sabemos que si nos comportamos como lo estamos haciendo va a terminar sucediendo es un aumento de las situaciones de la Tierra, una mayor desertización, entonces las amenazas del clima que ya estamos empezando a sufrir, digamos que es lo que mejor podemos anticipar, pero lo que es seguro es que si no hacemos nada tendremos consecuencias sobre la salud derivadas del clima. Eso es incontestable. Siendo la salud pública un ámbito vital, cabe preguntarse si estamos realmente concienciados con su mejora. Bueno, yo creo que todavía sí, que está lo suficientemente reciente como para que tengamos todavía esa amenaza sobre nuestras cabezas, no podemos permitir que se nos olvide lo que pasamos. Y eso sería un desastre, porque en términos políticos, si nos olvidamos de lo que hemos vivido, pues estamos condenados a repetirlo. Pese a que es importante borrar lo malo para seguir adelante, no debemos olvidar que hemos vivido una pandemia y que podemos volver a vivirla en el futuro. Por ello, continuar reforzando la salud pública es más importante que nunca.